Cero horas con 13 minutos, seguimos recorriendo Callangosta, ya ha venido gente de Mendoza. Sí, que hable acá un empresario gastronómico del rubro de Ardulero. Ah, ¿sí? Sí, vamos a hablar del sindicato de Ardulero. Acá está. ¿Cómo le va a operar? Bueno, Omar, ¿todo bien? Todos del equipo, digamos, del mismo rubro. Ahora lo va a hablar. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Vine usted? Bien, ¿cómo andas, Vanessa? Bien, ¿cómo es su nombre completo? Omar, bueno, en serio. Bueno, Omar, ¿qué es lo más lindo que tiene Callangosta? Y yo de que nací, soy acá criado y siempre, de chiquito vengo a la Callangosta, siempre me gustó y bueno, siempre va progresando y bueno. Y estoy con un amigo de Mendoza, Hernán y Daniel. Bueno, y aparte ha venido con su señora, con toda la familia. Sí, sí, sí. Y soy amigo de Zapina y bueno, somos criados del barco. Muy bien. Sí. ¿Cómo es que se está en Callangosta después que ha visto todo el crecimiento de lo que es el predio? No, es hermoso, cada vez más lindo, cada vez más lindo y bueno. Y hoy ha hecho una noche espectacular para que esté mucha gente. Bueno, a ver, vamos a hablar con la gente que ha venido de Mendoza. ¿Eh? Aquellos viajeros. ¿Vamos? A ver, por acá. Hola. ¿Cómo, buenas? Vamos por acá, nos vamos corriendo. Hola, buenas noches. Ahí vamos, estamos ahí. A ver, mira para acá. Le pedimos que mire más para acá. ¿Cómo es su nombre? Hernán. Hernán. Bueno, Hernán, ¿cómo ha visto Callangosta? ¿Qué le parece el predio? Muy lindo, es la primera vez que venimos acá, pero lindo la gente, los artesanos, todo. ¿Y qué saben en Mendoza de lo que es Callangosta? Y casi nada, porque no se, allá no se escucha, no se ve. ¿Pero qué ha jodido de gustar? ¿Qué han comido algo rico? Cuéntenos. Hemos llegado ayer y ahora, bueno, empanadas y estamos esperando unos chorros. Veremos cómo salen. ¿Y algún grupo a nivel nacional que les haya gustado como para venir acá a disfrutar? ¿Algún qué? ¿Algún grupo nacional o algún grupo? No, no he escuchado ni sabía, yo hoy día no he enterado. Ah, qué bueno. Bueno, que disfruten mucho de Callangosta. Gracias. 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 Bueno, hermoso, la verdad, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Vamos a seguir por acá? ¿Puedo mandar un saludo? A ver, bueno, dale, manda un saludo. A ver, manda un saludo. Bueno, le quiero mandar un saludo a mi familia y a mis amigos si me están viendo. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Morena. ¿Morena es cuánto? Bonancea. Bueno, Morena Morancea, que quiere saludar entonces a toda su familia, ¿eh? Bueno, bárbaro. Morena, muchas gracias. De nada, igual. Gracias también. Bueno, gracias, mi vida. ¿Vamos a seguir? Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Sí. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Bien. Todo bien. Todo tranquilo. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Ester Rodríguez Muth. Bueno, Ester, ¿qué es lo más rico que ha comido acá en este patio de comidas, en este fogón? Empanadita, empanadita, matambre de cerdo, chori, de todo un poquito porque ya no queda nada casi. ¿Qué significa para usted la fiesta de Callangostas? ¿Qué la moviliza para venir todos los años? No sé, es el venir, porque no soy de venir mucho, pero al estar tanto tiempo encerrado, ya está. Bueno, muchas gracias a que nos disfruten. Las animo a disfrutar un rato, la noche está hermosa. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias a vos, Vane. Nos estamos viendo. Un placer entrevistarla. ¿Vamos a ir por allá? ¿Vamos? ¿Seguimos caminando? ¿Nos movilizamos despacito? A ver, por acá. Hola, nos vamos entonces. Muchas gracias. Bueno, hermosa, que estés bien. No, a vos. ¿Qué es lo más lindo que tiene Latina? A ver, contámelo de Latina. No, vos, vos. Nosotros sabemos que ustedes, la familia Bonancea, todo el tiempo siguen Latina. Ah, sí. Es que son muchos ellos, Bonancea. Son muchos. ¿Son muchos los Bonancea que siguen a Latina? Son comerciantes, aparte, acá. Tienen verdulería. Feria y el Mercedino. Nosotros estamos en Bedvedere y Montevideo. Pero hay varias, sus hermanos también trabajan, hay varias sucursales. ¿Y todos se escuchan a Latina? Sí. Siempre. Yo te sigo, yo. ¿Ah, sí? Siempre. ¿Y cuáles son las notas que más no seguís? ¿Cuáles son las que más te notas? Mira, que por ahí agarra un rato. Depende del momento. ¿Se sienten informados con Radio Latina todo el tiempo? Permanente. Sí, permanente. Radio Latina es Vanese Cudero. Sí. Es así. Sí. Muchas gracias. A vos. Que andes bien. Y gracias por el reconocimiento. No, por favor, a vos. Gracias, gracias. Vale, vale. Gracias. Chao. Muchas gracias. Que disfruten. Bueno, esto es lo que está pasando alrededor, ¿no? De lo que es el predio de Calla Angosta. Hay una fila impresionante, fíjate para allá. Fila impresionante de lo que es la gran cantidad de gente que están esperando para lo que son los patios de comida. Y vamos a seguir. Vamos, chicos. Vamos para allá. Vamos para el lado de los tragos. Vamos para el lado de los tragos. Bueno, chicos, vamos. Gracias. ¿Cómo les va? Un gusto. En Radio Latina en vivo salieron, ¿eh? Obvio. Para que se vean. Los chicos enamorados. Me encanta esa nota. Qué lindo que sean un beso en vivo. Decime si no. Decime. Es porque son jóvenes. No, yo me daría con mis medios kiwi. Escuchamos. ¿Qué tiene que ver? Hay cosas realmente muy bonitas. Bueno, vemos el lugar de los tragos. Parte de tragos, luces. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá cómo toma. Hola, Aye. Hola, querida. ¿Cómo estás? ¿Qué estás tomando, Aye? Un blu curasado, algo así. Pero mirá lo que es esto. Bueno, Fernando, que es el chico de ahí, de este bar. Bueno, me invitó porque le dicen la nota. Voy a decir la verdad. No, pero de diez. Los chicos, porque Caldangosta no solo es cerveza en Fernet. También son estos tragos. Ellos son los hawaianos de Caldangosta. Qué lindo. ¿Vos sabías de eso? Que Caldangosta, ¿no? También tiene onda hawaiana. Bailémosla. Me encanta estar con vos en Caldangosta. Vení, 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 vení conmigo. Para, para, para. Para que veas cosas. Yo no puedo tomar alcohol. Bailémos, vení, vení. Acordate que no puedo tomar alcohol porque le decimos a todos que todos toman alcohol alrededor mío, menos yo. Porque tengo una promesa. Así que estamos ahí a full, portándonos bien como corresponde. ¿Qué, qué pudiste ver alrededor de lo que es Caldangosta? Contanos esto. No, me encanta, me encanta cómo está Caldangosta. Hoy, hoy está más linda que nunca. Hoy hay más gente, más movimiento. Se nota que es viernes, que mañana no todos tienen que trabajar. Entonces, hay como más espíritu aguantador. Así que enseguida vamos a estar comiendo algo rico, que nos encanta. Ayer probamos unos choyes riquísimos. Qué bueno. Y vamos a ir a bailar, ¿eh? Vamos a bailar en los cobones. Que ahí es donde también se baila. ¿Y dónde está Katy? Donde está Katy. En un ratito vamos a bailar con la Vane y la Romy. Gracias. Pues seguimos recorriendo. Vamos a ver si nos acercamos a lo que es el bar, ¿te parece? ¿Vamos? ¿Arrancamos? Vamos. Vamos para acá, mirá. Vení. No tomen mucho alcohol, chicos, que es temprano. Hola. Otra, mirá. Hola. Yo quiero mostrar esta parte, porque después me dicen a mí. No, ¿qué pasó? No me digan que por una nota le dieron un trago, chicos. No, 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 lo compramos. Ah, bueno. Bueno. Con ustedes, Vanessa Portela, y estamos con Pablo Merino. ¿Cómo es venir a recorrer, a hacer lo que es Callangosta alrededor? ¿Cómo andan? Hola, Vane. Hola a todos. Y la verdad que re bien, ¿no? La segunda noche de Callangosta, con mucha gente, mucha alegría. Y también trabajando un rato y nos tomamos el permitido de 15 minutitos. ¿Haremos el permitido? Sí, un permitido tranquilo, chiquito, poquito. Chiquito, poquito. Ayer no pudimos, entonces hoy dijimos, bueno, nos quitamos. Chicos, es gusto verlos. Igualmente, Vane, que tengas noches hermosas. Me encantan. Chau. Chau, chau. Eso, vamos, entramos a la parte donde es el bar, mirá. Entremos. Porque muchos quieren ver de qué manera están trabajando, tienen música ambientada. Estamos transmitiendo en vivo, a ver si podemos dialogar con alguno de ellos. De casa, no vas más, tenés amigos, te olvidás. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. Mirá cómo manejan el tema de todo lo que es la bebida, cómo se está manzucar. Vamos a ver los tragos, qué es lo que hacen. Son especialistas, todo lo que es batido. Ahí sí podemos sacar la nota correspondiente. No se preocupen que nosotros no tomamos alcohol. Yo para poner las luces. Yo no soy hortiga ni nada por el estilo. Acá nos cuesta huevos cada uno. Yo soy un cabrón fantástico. Vamos a ver si podemos hablar. Hola, buenas noches. Estamos en vivo. ¿Cómo andas? ¿Podemos hablar? ¿Nos acercamos? Por el tema del barrio. Ah, estamos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, bien. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Hernando y me dedico hace como 6, 7 años a lo que es de coctelería. ¿Cómo es hacer coctelería en Calla Angosta? La verdad es la primera vez que estamos acá en Calla Angosta. Justamente se nos dio la oportunidad de inscribirnos y bueno, nos han aprobado. Y bueno, nosotros traemos un bar y organizamos eventos, dictamos cursos. Así que quise un probador acá y bueno, nos aceptaron y vinimos con todo. Bien. ¿Y cuál es la técnica del batido? El batido, la técnica. La técnica es hacer lo que hacen, es hacer todos los sabores que incorporan en la coctelera. Que ya sea el azúcar, el limón, los tipos de jugos. Y bueno, obviamente puede ir vodka, ron, carnet. Bueno, carnet y a través con coca. No hay ningún batido, pero hay tragos que se baten también. Bueno, ¿cómo les ha ido económicamente en Calla Angosta? Bien, demasiado bien. A pesar que ayer fue un día que había bastante viento. Yo no sé, pensaba que un día pasaba que estaba fresco. Fue una noche bastante fresca. Pero la gente no paró de tomar tragos. Estuvimos hasta las 4 de la mañana. Así que re contento y agradecido que a la gente le haya gustado. Claro. Porque generalmente todos tomamos otra vez en el que es cerveza, ferne, vino y no pasan otra cosa. Porque hay que no conocer lo que es el ambiente del coctel y la mezcla que hacemos nosotros. Claro. Que sería el arte y todo esto. ¿Y cuál es el trago de Calla Angosta? ¿Tienen algo que digan el trago de Calla Angosta? Nosotros tenemos un trago, no especialmente de Calla Angosta, pero tenemos un trago que se llama Temblor Mercedino. El Temblor Mercedino. Escuchen bien. El Temblor Mercedino. ¿Y qué tiene? El Temblor Mercedino consiste en trago de vodka de frutos rojos y trago un aperitivo italiano que se llama Perol. Tiene como el Campari, pero un poco más suave y se complementa con un jugo de naranja. Y le decimos Temblor, ¿por qué? Porque al tomar no se siente mucho el aco, pero tiene mucha grabación alcohólica. Pero ¿qué pasa? Al tomar dos o tres temblores, se empieza a tembrar el cuerpo y como que... Entonces quedó como el nombre Temblor. Te puedo hacer uno si querés ahora, para que veas cómo lo hacemos. A ver, bueno, nos va a hacer uno en vivo, el Temblor Mercedino. Nos va a hacer con Free Pool. ¿Lo va a hacer con todo? ¿Con qué es eso? Free Pool es cuando manejamos nosotros las botellas y los picos vertedores. Porque en realidad se maneja todo con onzas y medidas. Para que siempre el trago te salga de estándar y para que siempre te salga igual. No se pasa en azúcar ni en cítrico, no se ve más fuerte o más amargo. Claro. Bueno, entonces empezamos con ustedes el Temblor Mercedino. Y el Temblor Mercedino lo empieza a hacer de esta manera. Mirá, vamos a tomarlo. Va a empezar a hacer el Temblor Mercedino. Acá mucho hielo. Siempre mucho hielo. Todos los tragos, más que todo, mucha hiela blanca. Aunque la gente te diga que no. A veces que le saquen hielo, porque siempre tiene que llevar bastante hielo. Siempre, en todos los tragos, para obtener mucho hielo. Ahora está haciendo en vivo el Temblor Mercedino. Vamos. Batimos un poco. Se complementa sin huevo. Ahora que hacemos, utilizamos nuestra cucharilla de bartender. Que es para poder incorporar todos los tragos. Y hacer toda la mezcla. Generalmente lo que tiene más densidad siempre se va generalmente abajo. Entonces, mezclamos. Y le damos un garnish. Que es la decoración del trago. En este caso, como lleva naranja, le meten una rodaja de naranja. ¿Y cuánto hace que hacen esto? ¿Cuánto hace que tienen este emprendimiento de tragos? Yo he ido prácticamente hace tres años, quizás cuatro. Sí, hace poco. Pero bueno, siempre es bueno especializarse en todo. Aprender, leer, conocer gente. El mundo de la coctería es muy amplio. ¿Y aquellos que quieran contratarte, dónde deben llamar? ¿Dónde pueden llamar? A nosotros tenemos una página que se llama Tres Locos Bartenders. Nos pueden buscar en la página. Somos tres amigos que los tenemos que nos conocimos trabajando, haciendo tragos, en bolichas, en eventos. Y un día se nos organizó en hacer una movida. En crear una sociedad y empezar a organizar eventos. Que es eventos de barras móviles. Y a su vez también capacitaciones. Bien. Entonces, ¿cómo figuran en Instagram y en las redes sociales? Tres Locos Bartenders. Bueno. Mucha suerte, muchas gracias. A ver cómo quedó el trago. Muchas gracias a ustedes por venir a conocerlo, por ver la onda, todo. Estamos en vivo para Radio Latina 103.9 y va a salir para Canal 13 San Luis. Bueno, me gustaría que ustedes digusten este trago y quiero que lo prueben. Yo no voy a poder, pero mis compañeros seguro que yo no tomo alcohol. Pruébelo, digúselo y dígame cómo lo saben. Bueno, muchas gracias. Ahí está el trago, mirá. El temblor mercedino lo va a probar Gaby y el turquito. Yo no puedo probar porque no tomo alcohol. A ver, lo va a probar. Muchas gracias. Gracias, muy amable. A ver, lo va a probar en vivo. Lo va a probar en vivo. Vamos más lejos. A ver. Lo va a probar Gaby porque yo no puedo tomar alcohol, estoy de promesa. ¿Qué tal? Muy bueno. Riquísimo. Se siente. Se siente. O no te preocupes que nosotros te llevamos, ¿sabes? Gracias, gracias. Vos sabés que las amigas son las amigas. Para cuidarnos. Ah, por supuesto. Bueno, ¿quién va a tomar también? ¿Nadie más? Solamente Gaby. Bueno, listo. Vamos con el conductor designado que soy yo. Yo soy el conductor designado. Yo no tomo alcohol. Yo lo llevo. Bueno. ¿Vamos, seguimos? Vamos. Vamos. Vamos a seguir un ratito más. Y vamos a seguir recorriendo lo que es Callangosta. Muchas gracias a todos.